La siguiente es una visión general de uno de los modelos de corretaje de bienes raíces más innovadores de la actualidad. Una comunidad global diseñada, impulsada y propiedad de nuestros agentes y socios, transformando la experiencia en bienes raíces. Nuestra familia de agentes construye sus propios negocios, mientras que tiene oportunidades de equidad en EXP World Holdings. La tecnología está cambiando el mundo tal y como lo conocemos, y los bienes raíces no son diferentes. Nuestra industria necesita adaptarse al actual panorama tecnológico para mantenerse valorada por el consumidor a la hora de comprar y vender bienes raíces. Uno de nuestros valores fundamentales es ser ágiles, por lo que podemos hacer ajustes en cualquier momento para el beneficio de nuestros agentes. Con más de 100% de crecimiento anual, EXP sigue expandido en los Estados Unidos y Canadá, con planes para expandirse aún más en todo el mundo. El lanzamiento a finales de este año será el Reino Unido, Australia y a otras cuatro provincias canadienses. EXP cree que tu carrera es tu marca. No hay nada más importante para tu negocio. Es por eso que permitimos que los agentes se automarquen, siempre y cuando sigan las leyes del Estado. En EXP, cada agente obtiene su propio sistema CRM de generación de prospectos llamado KV Core. Para cualquier otro agente, no con EXP, costaría más de 400 dólares al mes. Siempre sabrás cuándo los consumidores están viendo listados en tu página web. Este sistema, líder en la industria, le proporciona una página web personalizada de IDX, CRM, campañas de correo electrónico y texto, páginas de compresión o squeeze pages, páginas de destino o landing pages y mucho más. Tener una herramienta como esta para gestionar y mantenerse frente a sus contactos es crucial para el crecimiento de su negocio. Sky Slope permite a los agentes administrar su negocio totalmente sin papel. Todo esto es un sistema de administración de transacciones, todo en uno. Le ayuda a mantenerse organizado sin esfuerzo con sus transacciones con una lista de verificación detallada, manteniendo todo en un mismo lugar. Una de nuestras principales prioridades es la construcción de nuestra propia tecnología. EXP Enterprise ofrece a los agentes autonomía y gran visibilidad de las métricas y la inteligencia empresarial que es imprescindible para sus necesidades comerciales. Dentro de su panel de control, podrá supervisar sus métricas de rendimiento, comisiones, participación en los ingresos, premios de capitalización, transacciones y mucho más. Ya sea que necesite una tarjeta postal rápida o una presentación completa, el centro de marketing EXP lo tiene todo. Puede editar contenido de marketing en cuestión de minutos eligiendo entre más de 5.000 piezas de marketing. De hecho, cuando se añade un nuevo listado a su MLS, recibirá un correo electrónico con 10 artículos de marketing creados automáticamente para su nuevo listado. Accede a más de 40 horas de entrenamiento en vivo ofrecido semanalmente en nuestra oficina virtual llamada El Mundo EXP. Nuestro entrenamiento se enfoca en las mejores prácticas de la industria, como hacer crecer un negocio de bienes raíces rentable, desarrollo profesional y mucho más. Estas sesiones son realizadas no solo por nuestro departamento de educación, sino también por algunos de nuestros mejores agentes y equipos de productores de todo el mundo. Bienvenido al Mundo EXP, nuestra oficina virtual tridimensional con un ecosistema establecido en la nube. Reúnete, aprende y colabora con agentes y personal de apoyo desde cualquier lugar con una conexión a internet. Reúnete o recibe entrenamiento dentro de nuestra comunidad a través de tu teléfono, tableta o computadora. En el mundo EXP, los agentes reciben apoyo en tiempo real de nuestro personal, que se compone por más de 400 empleados a tiempo completo. Entendemos que algunos agentes disfrutan de trabajar en una oficina de vez en cuando. Es por eso que cada agente en EXP obtiene una membresía global a las oficinas compartidas de Regus y su nueva marca, Spaces. Encontrarás más de 3.000 oficinas en 900 ciudades en 120 países. El programa de agentes ICON de EXP no tiene comparación dentro de la industria. Nuestro fundador cree firmemente que los mejores agentes productores deben ser recompensados por su contribución. Hay dos maneras de calificar para el estatus ICON. 5.000 dólares pagados en cargos por transacción de poscapitalización o 500.000 ingresos de comisión bruta o GCI anuales con un mínimo de 10 transacciones cerradas. Cuando alcance el estado ICON, recibirá el 100% de la capitalización que pagó a EXP en forma de acciones de la compañía. Esencialmente, poniéndote en una división de comisiones del 100%. El símbolo de nuestra acción es EXPI. Cada agente de EXP tiene la oportunidad de convertirse en accionista de EXP World Holdings. Gane premios de equidad por cerrar su primera transacción cada año, por capitalizar cada año y por cada vez que atraiga a un agente a unirse a EXP. Además, nuestro programa de equidad de agentes ayuda a los agentes a prepararse para la jubilación. Tú puedes optar por tomar el 5% de tu comisión bruta por transacción y comprar las acciones de la compañía con un 20% de descuento. Algunos premios de acciones están sujetos a concesión. Nuestro modelo de distribución de ingresos le permite construir un ingreso residual mensual, atrayendo agentes para unirse a nuestra compañía. A continuación, se muestra un desglose de cómo funciona el modelo de distribución de ingresos. El nivel 1 contiene los agentes que usted atrajo personalmente a la compañía. Por cada transacción en este nivel, recibirá 3.5% de la comisión total. Esta cantidad se saca del 20% que se paga a EXP, no del 80% del agente. Una vez que el agente ha alcanzado su capitalización anual, comienza a recibir el 100% de sus comisiones. Por lo tanto, ya no recibe ingresos de sus transacciones por el resto de ese año. Razón por la cual, el máximo que puede ganar en este nivel por agente es de 2.800 dólares. Puede ganar en los 7 niveles, pero está sujeto a cuántos agentes has atraído directamente a la compañía. ¿Cuáles son tus agentes de nivel 1? Por ejemplo, si atrajo a 10 agentes, ganará en el nivel 1 y el nivel 2, que son agentes que los agentes de nivel 1 atrajo, y también en el nivel 3, que son agentes que los agentes de nivel 2 atrajo, pero no en los niveles 4 a 7. Hable con un agente o miembro del personal de EXP hoy para obtener más información. Vamos a ir a través de un ejemplo rápido de cómo puede crear ingresos compartidos mensualmente de 7.800 dólares. Aquí estás tú. Usted personalmente atrae a 5 agentes. Entonces, cada uno de esos 5 agentes atraen a 5 agentes propios. Tienes entonces 5 agentes en el nivel 1 y 25 agentes en el nivel 2. De los 5 agentes que capitalizan en el nivel 1, ganas hasta 2.800 por cada uno. Y por los otros 25 agentes que capitalizan en el nivel 2, ganas hasta 3.200 por cada uno, dándote un ingreso pasivo anual de 94.000 dólares. Tenga en cuenta que estas cifras se basan en cada uno de estos agentes que están vendiendo aproximadamente 3 millones de dólares en bienes raíces por año. Usted nunca pagará una cuota de escritorio, cuota de regalías o cuota de franquicia en EXP y cada agente es tratado por igual, ofreciendo un 80-20 de comisión hasta alcanzar el límite de 16.000 dólares cada año. Y entonces, recibe el 100% de comisión por el resto de su año. Solo 149 dólares para unirse, que incluye su primera cuota de corretaje nube de 85 dólares. Cada transacción tiene una cuota de revisión por el corredor de 25 dólares y una cuota de administración de riesgos de 40 dólares. El límite en las cuotas de administración de riesgos es de 500 dólares por año. Siendo la primera y única compañía de bienes raíces en operar como una sola compañía en los 50 estados de Estados Unidos, estamos encantados de compartir que ahora estamos clasificados como la tercera compañía más grande por conteo de agentes. Con un aumento de 195% en transacciones cerradas para el 2018, EXP ocupa ahora el puesto número 4 en transacciones residenciales cerradas. Luego de ocupar la lista de Nasdaq en 2018, EXP Realty se honra en ser galardonado como la compañía de bienes raíces más innovadora en el 2018 y clasificado como el mejor lugar de trabajo por Glassdoor para el 2018 y 2019. Recientemente, completamos la adquisición de nuestro incomparable ecosistema de oficina virtual basado en la nube, Beer Bella, gracias por su tiempo. Para obtener más información sobre EXP Realty, comuníquese con el agente o miembro del personal que compartió esto con usted.